Si bien Forza Azurra se ubica en la sexta ubicación de la tabla, su técnico Ítalo Zamorano reconoce que nada está dicho, más aún cuando sus rivales directos le pisan los talones. Sí, sí, el Real América juega con el Sport, el UPT juega con UPAO, entonces son partidos duros de ellos también. Esperemos que nos sumen y nosotros también poder sumar el fin de semana. Zamorano resaltó el trabajo de su joven plantel y confía en dar el siguiente paso. Sí, sí, creo que esperemos, no esperemos que se nos dé, sería la primera vez que el Forza llegue a una liguilla de arriba, ojalá Dios mediante que podamos hacer ese reto. Forza Azurra enfrenta este fin de semana a Carlos Tenau. Contra duro frente a Tenau que viene en alza, tiene un buen equipo, un buen comando y bueno, lo único que les pido es que estén concentrados los minutos que duran el partido. Gracias.